El paciente impaciente Lola, Lola, teletraba para Lola Lola, Lola, ¿dónde estás, Lola? Lola, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes, Lola? ¿Dónde estás, Lola? ¿Qué les parece? Ahí está el molesto Otra vez Doctor Manazo Un médico Pero no puedo curarme el hipo Sí puedo Bienvenido No bienvenido No bienvenido No bienvenido ¡Gracias! Taza de café, cinco centavos Llamando al Dr. Manasso, llamando al Dr. Manasso, llamando al Dr. Manasso, llamando al Dr. Manasso ¡Doctor! ¿Sí? ¡No me oye! Aquí hay un paciente con hipo, doctor Ah, un paciente, allá voy ¡Pelea, comadre! ¡Pelea! ¡Defiéndete! ¡Te voy a enseñar a respetarme! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Soy yo! Oye, ¿qué tramas que me pasas? ¡Suéltame! ¡No sabes quién soy yo! Ah, es un hipo rebelde, muy rebelde Vamos a asustarlo, eso es lo que haremos Daftalina No sabe No know ¿De dónde se fue el pequeño? ¿Quién eres tú? Me dicen Lolo Oye, ¿quieres luchar conmigo? ¿Lolo? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Lolo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Punto! Firma Frankenstein 35 centavos, por favor Cuando escuche la campana, serán exactamente las 10 en punto ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Cómo me gusta el jazz? Ven acá, muñeco Ven acá ¡Alto! Basta de algarabía sin sentido ¡Arrancan! Pato Negro toma la delantera Seguido del gordo ciflón El gordo ciflón se acerca a Perón Oye, muchacho, ¿te gusta la paella? ¡Arrancan! 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 ¡Ay, pero qué lindo gordito! Ahora sí te vas a comportar Este no me conoce bien, ¿verdad? Y a mí tampoco me conoce, ¿verdad? ¡Ay, mi cabeza! Pero seguro ¡Ay, mi cabeza! ¡No, no, amigos!